El secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, exhortó al sector juvenil a prepararse académicamente para superar los retos que se vislumbran para el próximo año y para contribuir al desarrollo y prosperidad del estado. Lo anterior lo señaló durante la entrega de mobiliario y equipamiento a los centros de poder joven de Parácuaro, Morelia, Marabatío, José Sixto Verduzco, Mújica, Venustiano Carranza, Huétamo y Charo. Soto Sánchez reiteró el llamado a los jóvenes para que a través de sus energías e ideas permitan que Michoacán se convierta en un estado modelo al tiempo que destacó los avances y logros de los programas dirigidos a los jóvenes debido al compromiso del Instituto de la Juventud Michoacana y a la coordinación con el gobierno federal. Juliana Bugarini Torres, directora general del IJUMICH, recordó que los jóvenes representan a la fuerza transformadora que el estado necesita y por ello invitó a ese sector a dejar de ser observadores y beneficiarios pasivos y se conviertan en agentes de cambio y protagonistas que marquen el rumbo del estado. Cabe mencionar que la creación de los centros poder joven significa la base de la estructura de expresión y convivencia en distintos temas de interés para el sector que permitirá además tener acceso a las tecnologías de la información y comunicación y contar con un espacio que les dé identidad.